Aquí tenemos ya al Secretario de Seguridad Pública, pues para que nos dé una breve información sobre lo que está aconteciendo. Secretario, ¿qué información tiene hasta el momento? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué información tiene hasta el momento? No tengo ninguna información que proporcionar. Bien, son los datos del Secretario que ha llegado a esta, pues ya hace media hora que se está balacera y pues no sabe nada correspondiente a esta balacera que se suscita allá en la parte alta. Diga que no tiene ninguna información sobre estos hechos que están realizados en la parte alta.